El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las tinieblas, ni la plaga que destruye al mediodía. Mil caerán a tu lado, y diez mil a tu diestra, pero a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás, y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto al Señor, que es mi refugio, porque has hecho del Altísimo tu habitación. Ningún mal te alcanzará, y ninguna plaga se acercará a tu morada. Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán en sus manos, para que tu pie no tropiece con piedra. Sobre el león y el áspid pisotearás. Ollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Yo también lo libraré. Le pondré en alto, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación.